Cambio de puñón, si me roto el corazón por el giro de sus caballos Cada dos minutos de desesperación, se corrompó la ruta en el colchón Y el casino de transpacción Cada dos minutos cambio de estación, déjame ir a tu rincón Ya te entera el verano Cada dos minutos mueve de calor Y el camino por el sol, buscándolo, lloro ¡Oh, vamos! Cada dos minutos de desesperación, se corrompó la ruta en el colchón Cada dos minutos de desesperación, se corrompó la ruta en el colchón Cada dos minutos de desesperación, se corrompó la ruta en el colchón Y el camino por el sol, buscándolo, lloro Cada dos minutos de desesperación, se corrompó la ruta en el colchón Cada dos minutos de desesperación, se corrompó la ruta en el colchón Y el camino por el sol, buscándolo, lloro El camino por el sol, buscándolo, lloro Tienza el примерно en el colchón ¡No, no, no! ¡No, no, no!